Por el filo de la sierra Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Nacían pura muy humilde De adoro verán las paredes Ahora vive en California Trabajando con odos Se retiró de todo eso Pero le sobra el balón Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo En el día 21 de julio Que enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Otro traje de despídense mucho Mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas voy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordando a un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy entrones Son los hermanos de Juan Son pinos, cones, polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí Van los ayones Siempre lo miran Un traje con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando mi palabra empeño Cuando me la me sepulta Hay en mi rancho dorado Se me calentó el terreno A ver, palo, te me peño A ver, palo, te me peño Ya me ha hecho acá Para el muerte Si vine sin el gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por más dios No solo de esto me acusan A ver, palo, te me pongo 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 A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ya me mandó los soldados Que me mandó los soldados Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta la vi enojada ¿Quién es este amigo que ayer le tenía abrazada? Pero hay que declarar ¿Quién es traidora mujer? ¿Quién es traidora mujer? ¿Quién es traidora mujer? ¿Quién es traidora mujer? ¿Quién es traidora? Que llore un cerro con mi muera Sírvame otra copa señorita cantidera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamochilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno De confiarse y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño No es de traicionero Yo no límite El cyrupol En el año En el año En el año En el año El año En el año Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Y yo no sé qué tan negra es mi suerte Y ya no sé qué tan negra es mi suerte A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba En aquella noche de mayo me gustó mi María Elena Hoy yo llegué a caballo y yo tenía cita con ella Bajé de la sierra, brincaré con el coyote Ya la sentó María Elena, te dije ya tiene nombre Porque la ermita saqueada, nunca se va a la altura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era el coyote, se le volvió de repente Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente Coyote, coyote activo, que no respetas de amor Y queriendo ser buen amigo, me mataron tus traiciones Coyote, coyote activo, que no respetas de amor Ando borracho de celos y sentimientos Porque ahí está ya mi prieta la piel enojada Coyote, coyote activo, que no respetas de amor ¿Quién es ese amigo que ayer le tenía abrazada? Coyote activo, que no respetas de amor Pero hay que declarar, que no respetó la mujer Coyote activo, que no respetas de amor Tú tienes la culpa Música Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Sírvame otra copa, señorita cantitera Que quiero olvidar la traición de esa mujer Por el filo de la sierra, bonito se ven los pinos Con un silbido de canto, recorrido a un gallo fino Quiero escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chiapotán, después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava, entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero porque quería progresar Bajo el fuego de medralla, siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Naciendo una muy humilde De adobe eran las paredes Ahora vive en California Trabajando con uno Se retiró de todo eso Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Que enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo traje de desfidense mucho pollita De caer entre sus redes De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas voy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas luces clavadas Que me sirven de testigo A ver, pues que un mejor Y ahí quedó complacido Para que los ven eso, oiga Que me sirven de testigo No, 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 no Que me sirven de testigo y mi alma de tanto llorar está muerta por una ingranda mujer que me alejó que nunca más voy a verla eso se lo dejo a Dios enborrará mi tristeza si ya se puede que nacer ya lo devolver y en fin no quiero que vuelva Dios mío de compasión te estoy pidiendo clemencia yo también soy y contuyo sufro, moro, lotuyo de esta mujer sin conciencia eso se lo dejo a Dios el borrará mi tristeza si ya se puede que nacer ya lo devolver y en fin no quiero que vuelva Dios mío de compasión te estoy pidiendo clemencia yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo de esa mujer sin conciencia que en mi corazón hay tristeza que en mi corazón hay tristeza y mi alma de tanto llorar está muerta por una ingranda mujer que me alejó que nunca más voy a verla, eso se lo dejo a Dios, él borrará mi tristeza, si ya se puede que no ser, ya no devolver, y en fin no quiero que vuelva, Dios mío de compasión, yo estoy pidiendo clemencia, yo también soy hijo tuyo, sufro por el orgullo, de esta mujer sin conciencia. Eso se lo dejo a Dios, él borrará mi tristeza, si ya se puede que no ser, ya no devolver, y en fin no quiero que vuelva, Dios mío de compasión, estoy pidiendo clemencia, yo también soy hijo tuyo, y sufro por el orgullo, de esa mujer sin conciencia. Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, pero no andar batallando. Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. Por ahí, queré mi Lupita, por ahí, queré mi Lupita, me estiraré a su celeste. Que sea amorado de ser mío, que sea amorado de ser mío, aunque la vida me cueste. El balcón pa' caballo, puro pa' arriba, viejón. Ay, 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 viejón. El balcón pa' caballo, puro pa' barrio. Echa el balcón pa' barrio. ¡Echa el balcón pa' barrio! ¡Echa el balcón pa' barrio! Echa el balcón pa' barrio. ¡Estado viejón! ¡Es todo viejón! El cielo, viene bajando, del cielo, viene bajando, Una blanca colomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi Lupita Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no estar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando ¡Ánimo! ¡Ay, qué buena! ¡Thank you! ¡Adiós! Gracias Para cantar el corrido Voy a afinar mi guitarra Para cantar la tragedia Del rancho La Albe de Lamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Este corrido se canta A pesar de dos cabezas Fueron varios los cobardes Que tiraron con certeza Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Les decía Delfino Chaydez Déjense de averiguar El caso que les preocupe Mejor pónganse a bailar Y fue el 18 de julio Y fue el 18 de julio 84 por cierto Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Se soltó la balacera Sin por lo remediar Sin por lo remediar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy a demostrar Cuando tungó arriba Armenta De todos lados Tiraron Y a sus 38 super Las balas se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Señores ya me despido Hay un saludo sincero Del rancho de San Francisco Y también el Comedero Así termina el corrido De Juventino Quintero Aunque no traen las pistolitas Las rejas no se abran solas Quien el candado quitó De la cartel de Tijuana Un reo se le fugó Y no es un reo cualquiera Porque ni huellas dejó Porque ni huellas dejó Lo tenía un prisionero Por delitos federales Pero tenía dinero En Tijuana Ya lo saben Que las cortinas de hierro Con billetes se le hagan Con billetes No la se abre Andas loco un tallo fino Que vale mucho dinero De que han hecho el testamento Quienes vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto Donde queda una bolita Al que adivine hay un premio Un sutilipo no quita Y unos millones de sueños Quien le nota una manchita Al rato se iba corriendo Adiós presión de Tijuana De la baja California Resultas de poca jaula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Madre vos se quedó el prófugo De Tijuana una vez más oiga Ay marito Triste mi vida Triste el destino Negro carino Que me encontré Paso mi vida Amarrete Por una ingrata Que se me fue Quien es la culpa Que mal se pague Sigue tu vida Por donde vas Ese rubito Que tú te callas Pronto 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 Se acabará Tu cora y dices Que no te quiero Porque no lloro Cuando te vas El hijo es el hombre ¿Qué quieres que haga? Nunca la vida lo olvidará Música Música Por eso quiero que nunca vuelvas Intente que tengas por donde vas Ya no te quiero, pierta maldita Ya te hago el resto, padre, una vez Que no me dicen que no te quiero Porque no lloro cuando te vas El lindo es tu hombre, ¿qué quieres que haga? Nunca la vida lo olvidará ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Como un pajarillo te mande una carta ¿Para qué te crees que soy infeliz? En ella te digo que tú me haces falta Que paso la vida sufriendo por ti Por ese capricho Sufrimos tú y yo Regresa enseguida Regresa enseguida Por bien de los dos Me duele en el alma Me sangra la herida Pero aquí en el alma No guardo rendón Vuela, pajarillo, sin hacer escala Entrégale pronto Entrégale pronto el mensaje Lo traidor Me pido a la virgen que nunca me olvide Que nunca en la vida me dejes de amar Recuerda el mensaje Recuerda el que llora Recuerda el que llora Soñando despierto Se habrá de tornar Por ese capricho Sufrimos tú y yo Sufrimos tú y yo Regresa enseguida Por bien de los dos Me duele en el alma Me sangra la herida Pero aquí en el alma No guardo rendón Thank you Miami Se llama Julián de Real Compa para todos ustedes Con mucho cariño De Leonel Arranchero Válgame el santo niñito Andan buscando a Julián Tres oficiales y un cabo No sepa que lo quedará Estaba Julián del Real Laticando con Herrera Estaban los dos tomando En la cantina por fuera Cuando llegó el oficial Julián te vengo a arrestar Entrégame tu pistola Que no te quiero matar Julián arranca una escuadra Resuelto y voy decidido Tal vez muerto si me lleves Porque vivo no has podido Te agarraron a balazos Quedando muertos y heridos También con el real cargaron Pues él llevaba tras tiro Julián le dice a un soldado Préstame tarpa un momento Te beso en oro sellado Y no muero en el intento El soldado le contesta Me pides una fortuna Me pides un imposible No te puedo dar ninguna Morales y federales No te manqué ya no hay guerra Fusilaron a Julián Valiente león de la sierra Tengo un contrato firmado Desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha Por eso es que vivo a gusto El mundo da muchas vueltas Y yo de nada me asusto Con la muerte por un lado Todo el tiempo me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Ay traigo un cuerno de chivo No lo tengo de trofeo Armando Aguirre se llama A donos de profesión En la sultana del norte De Monterrey, Nuevo León Reconocido lo tienen Que le sobra corazón El comandante Espinosa Y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos Cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo El bravo y inteligente Me gustó la vida recio Las mujeres y el dinero Armando Aguirre lo dice Me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo Me dejo ir a un voladero Adiós ciudad de Nogales De ti me estoy despidiendo De Monterrey, Nuevo León Yo guardo un fino recuerdo Recuerden que Armando Aguirre Nunca lo hallaron durmiendo Ay, calor viejonas Ay, calor viejonas Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es de color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón Se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Ahí en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hicieron cariñito O que me dieras este amor Solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera ¡Vamos! ¡Vamos a mandar un saludo para el compa! José Humberto Acosta Beltrán Con el corrido El señor talento Con un talento admirable Y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre Con precaución y cuidado Para el nada es imposible Pues el todo lo ha logrado La reja le quedó chica Y preso no quiso estar Y este desafío al gobierno Va a tener su libertad Todo el mundo tiene un precio ¿Quién se los pudo pagar? Por los caminos del aire Ya lo estaban esperando Raza de todos colores Ya lo estaban extrañando Todos a sus posiciones Quiero verlos trabajando Como a mí no me perdonan Tampoco sé perdonar No me gustan las traiciones Tampoco me sé rajar No porque me vean bajito Crean que me van a domar Si van a contar dinero No lo hagan en donde hay hambre Si van a contar la lengua Cuidense de él es mi grande Porque el hombre no perdona No olviden que es mi compadre Venga se mi R60 Venga a mi R60 Y licenciado también Vamos a gozar la vida Vamos a pasarla bien Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Ahí entre los mezquindales El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna querida Nada más las engañaba Lucifera de la costa Del charco azul María Inés Estelera de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Dice que en la laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes Que ella de muertas plenaba Santos Valdés fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que ahí murió en el panteón Lucifera de la costa Del charco azul María Inés Estelera de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés La más brava de las tres y 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